En venta miren este gear con Brahma, este toro está en San Rafael Oriente Este toro es de Don Eric Chávez, verdad, está en el corral de Don Eric Chávez Se está pidiendo 14.50 negociables Mi número es 78356784 Acá está este toro, verdad, San Rafael Oriente, en el corral de Don Eric Chávez Para el que le interesa, verdad, puede venirlo a ver o llamar